Armida Castro Guzmán, presidenta municipal de Los Cabos, ya a conocer que la administración está ante un gran reto en cuanto al abasto de agua potable debido a que cuentan con poco personal. Incluso dijo requerir manos para afrontar la sentida demanda, sobre todo ante esta contingencia sanitaria y en el que la recomendación primordial es el constante lavado de manos. En cuanto al poco personal que hay dentro del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, dijo que en estos momentos es derivado a que muchos del recurso humano son vulnerables al coronavirus. Tuvimos que prescindir de muchos empleados que requieren de este aislamiento social, pero estamos con tandeos más equitativos, en donde llegábamos dos veces, llegamos tres a la semana, tenemos un recorrido en pipas, vamos a fortalecernos, vienen tres pipas más que va a poner el gobierno del Estado. Estamos tratando de no duplicar los apoyos, sino ser equitativos con el vital líquido y creo que en este ritmo vamos a poder seguir trabajando. Hemos creado unas cuadrillas especiales. Si se requiere, estamos contratando por semana, por quincena, con la intención de poder tener una mano de obra que puede estar ayudándonos para no dejar de dar el servicio. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.